Hola amigos Yonkis, el día de hoy les traemos una actualización de la reacción a el vaporizador Yocan Heat, ya tenemos un vídeo antes por si quieren checarlo, por ahí lo dejamos, del unboxing y la primera reacción y al día de hoy llevamos 8 meses usando el Yocan entre dos personas y hasta ahora la batería sigue súper bien y no se descarga tan rápido pero eso sí la batería nunca duró mucho entonces siempre tienes que tener en cuenta que lo tienes que recargar unas dos veces a lo mejor en una fiesta si lo quieres usar ahí y bueno algo de lo que estamos muy felices de haber comprado este producto es que su tapa es de imán entonces jamás se ha roto cosa que no pasó con el g-pen con el g-pen como la tapa era de plástico se rompió unas dos veces tuvimos que comprar dos repuestos diferentes y es algo que no ha pasado con esta también hemos tenido que limpiarla más allá de pues con su brochita como quitarle un poco la width claro que se ha quedado pegado un poco por dentro pero en realidad siempre ha jalado muy bien con tenerlo limpio algo que recomiendo mucho es que se haga la limpieza justo cuando lo terminaste de usar que está todavía un poco tibio porque así toda la resina que le queda va a salir súper fácil y si lo dejas enfriar va a costar más trabajo como quitarle los residuos que le quedan por cierto esta parte de aquí es súper útil para cuando no tienes algo más con que es limpiarla nada más haces esto y luego luego sale la hierba o lo que quieras usar ahí también bueno es un vaporizador muy simple la verdad es que si tenemos que estarlo rellenando bastante seguido digamos cada dos rellenos más o menos ya se acabó la batería y tienes que volverla a cargar pero en realidad carga súper rápido como en una hora y media dos horas ya queda completamente cargado y lo puedes usar mucho rato algo que pasa con este vaporizador es que en un principio parece que no jala no sé si en realidad pasa con todos los vaporizadores pero esto en especial que sólo es herbal y no es para extractos como que en un principio ya que lo ajustas a la temperatura y empieza a subir sólo se siente el sabor pero parece que no jalas nada y después conforme pasa el tiempo y más y más jalas más vapor sacas entonces tomar eso en cuenta o sea no sentir como que haya no está funcionando sino seguir insistiendo y además jalar el toque súper crédito así como constante y crédito para que salga bien y no haya ningún problema otra cosa que podría yo criticarle es que la boquilla se calienta mucho no tiene ninguna parte que sea un poco más fría o entonces tienes que poner sus labios muy en la punta para que ahí eso suena medio tienes que jalar con mucho cuidado porque si no te vas a quemar los labios pero en general ha sido una compra excelente hemos visto que hay otros jocan con más capacidad entonces si tú eres un fumador más recurrente recomendamos compres uno que tenga más capacidad porque en realidad aquí no le cabe mucho mucho material ok entonces aquí ya está rellenito algo interesante igual de este piquito que tiene la tapa es que con él puedes medirse en realidad si estás poniendo la cantidad adecuada porque si tú intentas por ejemplo aquí está completamente lleno y si tú intentas meter esto queda como un poco salido entonces ahí es cuando sabes que tienes que quitarle un poquito de hierba porque si no no va a entrar bien entonces una vez que ya tiene un poco más de espacio entra perfecto y cinco toques para aprender y dejamos apretado cuando el vaporizador está listo de temperatura vibra dos veces y pues ya le jalamos ok este es el primer jalón y como verán casi no saqué humo pero si hubo algo de humo no sé si se vio la verdad que no se pueda ver también es algo bueno saben porque el humo es muy discreto y también el olor digo si alguien conoce el olor obviamente va a saber que está fumando pero si alguien no conoce de verdad que no se dan cuenta de que es maría es algo muy discreto para estar en un lugar alejado pero al mismo tiempo sin verte placoso de que estás fumando alejado porque al final pues ven que es un vaporizador no y no saben diferenciar a algunas personas y es un vaporizador de tabaco es un vaporizador herbal y eso es todo amigos díganos si quieren ver otro tipo de vaporizador si quieren que hagamos otra reseña y